¿Cuántas veces escuché? No puede ser Pero en tus ojos podía ver que algo sentía No puedes tú imaginar lo que sufrí Para poderte conquistar y así sentir Lo que somos ahora, poder reír Poder vivir mañana Tenerte aquí, cerca de mí Y a cada momento sentirte en mi ser Nuestro amor será limpio como el cielo azul Nuestro amor será como un manantial de luz Nuestro amor será, nuestro amor será así Yo quiero ser como esa nube que riega el mar Y en un instante de amor vibrante decirte te quiero No puedes tú imaginar lo que sufrí Para poderte conquistar y así sentir lo que somos ahora Poder reír, poder vivir mañana Tenerte aquí, cerca de mí Y a cada momento sentirte en mi ser Nuestro amor será limpio como el cielo azul Nuestro amor será como un manantial de luz